Dariana y Brandon han sido atrapados en la zona 5. He estoqueado sus fotos más bochornosas en sus redes sociales. Su misión ahora es convertir las imágenes de su oponente en memes que, pues, me hagan reír. Solo así podrán irse de aquí. Dariana, estas son las fotos más ridículas que encontré de Brandon. ¡No! No, ya está, pena me da a mí. No, ya se me ocurrió perfecto. No, pero mira. Así, ya la visualicé, la tengo, es mía, ganadora. Y Brandon, aquí tienes las fotos más bochornosas que encontré de Dariana. ¡No! ¡Echenme agua! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ojo man esto! ¿Tenías frío? ¿Tenías frío ahí, Darío? ¿Qué pasó ahí? No, pues, me había lastimado. Fue cuando me quemé la axila. En sus celulares van a encontrar una aplicación para generar los memes. Tienen tan solo dos minutos para generar los mejores memes que se les puedan ocurrir. El tiempo corre ahora. ¿Puedo usar memes que ya existen? ¿Puedo usar fotos de internet? ¿Puedo bajarlas de internet? ¡Ah! Ya sé, ya sé qué voy a hacer. Terminó el tiempo. Celulares abajo, por favor. ¿Qué? ¿Ya tan rápido? Dariana, muéstranos por favor los memes que hiciste sobre Brandon. Sí, es que le gustan los memes que hiciste sobre Dariana. Dariana, qué manchada eres, ¿eh? ¿Sigo el navegador o una botellita de agua joven? Brandon, es tu turno. Ahora muéstranos los memes que hiciste sobre Dariana. Córrele, porque si no viene la chancla, Dariana. Eso sí, eso sí. Mamá, ya no, ya no, por favor. El chanclazo. Tengo miedo. Tengo miedo. Mira esa. Es que no habías visto esa. Ya llevan mellizos. Ella es muy real. Me da miedo las vacunas. Entonces, mira. Me conoces. La carita de ella lleva. ¡Ah! Mariana y Brandon, tengo los resultados. La verdad es que no son bien. Están horribles. ¡Ah! Pero, Mariana, los tuyos son los menos peor. Así que por eso te voy a traer. ¿Qué? ¡Adiós! ¡Gané! ¡Gané! ¿Funciona? Echa un sueñito. ¡Ah! ¡Ay, mamá! Hola, Juana. Bienvenido a Zona 5. Primero. ¿Dónde está el baño? Eh... Creo que no hay baño aquí. Lo siento por el sillón. ¿Dónde está?